Aquí dice que eres una muchacha muy respetuosa y muy amable, así que creo que no tengo ningún problema con... Hola waifu, que secretamente estoy enamorado, ¿qué se te ofrece? ¿Qué no entiendes, imbécil, que solo te estoy utilizando para así ganar dinero y poder irme de viaje con mi hermana? Tranquilo, senpai, estoy aquí para consolarte. ¡Smael! ¡Sin! ¡Sista! ¡Satete! ¡Sabrar! ¡El güey del pito! No es personal ni nada, pero realmente no me estoy buscando ninguna loli, porque realmente no quiero que la ONU me viole, así que estoy bien. ¿Por qué? ¿Por qué hacen? ¿Por qué hacen? ¡Baja! Oye, creo que alguien se está comiendo los pep... ¿Ah? ¿Qué chingados? Sí, soy yo. ¿Habla con la ONU? ¡No, la ONU, no, la ONU, no tengo muchos problemas! ¡Ah! ¡Samos amigos, pero nada más que eso no te metas en mi relación! Oye, senpai, dime cómo puedo vestir. Cualquier cosa que no libere mis bajos deseos está muy bien. Suscríbanse, ya que doblar cosas así es muy complicado. Y más cuando tus papás dicen que estás gastando el tiempo y que mejor te pongas a estudiar y te pongas a barrer el patio. Ok, adiós, me despido y que un cubano se los coja. Adiós, me despido y que un cubano se los coja.